Ser bueno A lo mal que reviente Y pensa robusto En vez de andar Buscando lo más justo Hago yulta con otro Como los bueyes Y soy su hermano Sin meterme a Moisés De nuevas leyes Al que pide pan Doy pan y puchero Y el honor de salvar Al mundo entero Se lo dejo a los genios Y a los reyes Como los bueyes Hago vuelvo a decir Mutualidad De yunta y compañero Y el honor De salvar al mundo entero Se lo dejo a los genios Y a los reyes Y a los genios Y a los reyes Y a los reyes Y a los reyes Sin meterme a Moisés, de nuevas leyes, la que pide pan, doy pan y puchero Y el honor de salvar al mundo entero, se lo dejo a los genios y a los reyes Como los bueyes, pago vuelvo a decir, mutualidad, presunta y compañero Y el honor de salvar al mundo entero, se lo dejo a los genios y a los reyes A los genios y a los reyes